Muchachos saludos por amigos Cruz Leo Leobardo Shikupora Los humildes de Rancho Viento Shikara New Inasio Epa No lees明 5000 Y ota ki sa yo Ka'day oh Ka'day oh Y ota ki sa yuu Ka'day oh Ka'day oh Ka'day oh Ka'day oh Ka'day oh Ka'day oh El Nik afford Y orta viva Corazito El Nik afford Y orta viva Corazito every singleبة Yo cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Yo cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Yo cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Yo cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Yo cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Yo cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Yo cura yo no sabí, yo va cura yo no sabí, yo va cura si tenia lo yo Salud especial para mi tío Margarito Hernández Galerio Deremente tu su cañón de tomar guerreros Y ánimo mi tío Adelé Nius Música Y en tabi ni kanyo y no sabí, y en tabi ni kanyo y no pe cuy Y en tabi ni kanyo y no sabí, y en tabi ni kanyo y no pe cuy Y saca kanyishu tayyú, ya nikivirvi nani shanyé Y saca kanyishu tayyú, ya nikivirvi nani shanyé Música Ni kanyo y no papi ni kanyo y no pe cuy Y en tabi ni kanyishu tayyú, y en tabi ni kanyo y no pe cuyo Yn kabini ni kanyonguy no sabí, ya nikipirvi nani shanyé Y en tabi ni kanyo y no sabí, ya nikipirvi nani shanyé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!